Gracias por continuar con nosotros. Ministerio de Salud reporta en la semana del 19 al 26 de abril 45 casos de COVID-19 confirmados. La institución mantiene la cifra de un fallecido por semana. Informe semanal del Ministerio de Salud correspondiente del 19 al 26 de abril. Reporta 45 nuevos casos confirmados por COVID-19, 5 menos que la semana anterior. También, según datos del MinSA, en la presente semana se registraron 27 personas con síntomas asociados al virus que cumplieron con el periodo de observación establecido. También esta cifra disminuyó a tres personas, mientras que los fallecidos por causa del COVID-19 permanece en una persona por semana, entre otros fallecimientos registrados por complicaciones como la hipertensión, cardíacas, pulmonares y de diabetes mellitus. Desde el inicio de la pandemia en el país hasta la fecha, la institución sanitaria registra 14,395 atenciones por el virus, 14,116 personas recuperadas y 234 nicaragüenses fallecidos por la pandemia. En Acción 10, Geraldine Domínguez.